¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Suárez es con tensión. ¡Dale, dale, dale! ¡Manuel, vení! ¡Jairo, pedí! ¡¿Por qué?! ¡Jairo! ¡Jairo, me ha sacrificado aquí atrás! ¡Jairo, pedíle, abríle la cancha! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya Jairo! ¡Vaya Jairo! ¡Ahí está muy juicio, sí! ¡Jairo, Jairo! ¡Estás caminando gordito! ¡Jairo, Jairo! ¡Vos por la mitad y de al lado tuyo! ¡Vamos! ¡Ahora, ya lo haré! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Si se aquí se y se encarrió! ¡Jairo, Jairo! ¡Jairo! ¡Corrió! ¡Muy bien! Hay que cerrarse, hay que ayudarle Bien Jairo, Jairo, excelente Jairo Estás entero, hace la voz Mira Jairo, mira Jairo Cache, cache, cache Jairo, cache, cache ¿Qué vas a hacer? Está bien recogido el equipo Tiene pues Toque, toque, toque Vamos a tenerlo, vamos a llegar tocando ¿Qué se muestra? El gordo está recto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vale, vale ¿Qué vas a hacer? Jairo, jairo ¿Qué vas a hacer? Jairo, jairo Jairo, jairo Jairo, jairo Jairo, jairo Jairo, jairo Jairo ¡Vamos, vamos! ¡Vicky! 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 ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí que está bien parado el grupo! ¡Manuel! ¡Dale vos con él! ¡Ya yo no más! ¡Ya yo no más! ¡No más! ¡Camino! ¡No más! ¡No más!рыz ¡Apreta! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! En el pie, en el pie, en el pie. Camilo, Camilo, no te pueden ni brincar, hermano. 1-2, 1-2, 1-2 y gol. 1-2 y gol. ¡Aquí está el baricolón! ¡Aquí está el baricolón! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Tiene el balón también! ¡El balón es bueno! ¡Vamos pues que faltan 10! ¡Vamos partidos otra vez! ¡Vámonos! ¡Se van, se van! ¡Llevan! 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 ¡En el pie! ¡Tranquilo! ¡Está solo Jorge! ¡Póllese! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Puta balón! ¡También! ¡Ven! 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 que como este es fácil jugarte a componer justo, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! Como este es fácil ¡Muy bien! ¡Carlos! ¡Centro! ¡Carlos, bien! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Telo ahí esta vez! ¡Eso es! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez, Manuel! ¡Contagiémonos de los entusos, hermano! ¡De nueva! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Haz el entusos! ¡Tanquilo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bueno! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Otra vez ordenado, hermano! ¡Y listo! ¡Sorven! ¡Vamos! ¿No te llamas Juan Pablo? Sí. Ah, sí, sí, que más hombre. ¿Puede para el futuro? Ah, no te desesperes. ¿Qué pasó? Marica, con el asentos, ni siquiera para hacerle sobra. ¿Listo? Movete. ¿Listo? Movete, visto. Movete, movete. ¡Je, je, je! ¡Una cara! ¡Vengo feliz, eh! Ponete el peto ya. Ponete el peto, ponete el peto. ¡Otra vez! ¡Otra vez, mala! ¡Otra vez! ¡Démosle, démosle, hermano! ¡Otra vez! ¡No te invito! ¡Usted no es carné! ¡No, no lo tenía ahora! ¡Ah! ¡No lo tenía ahora! ¡Eh! ¡Abrí, abrí, abrí, putas! ¡Eh! ¡Mario, abrí, putas! ¡Mario, dilo! ¡No, dilo! ¡Víjate! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, hermano, vale! ¡Ah, ahí está! ¡Vale, amor! ¡Ah! ¡Eh, qué churros sale! ¡Qué churros sale! ¡Qué churros sale! ¡Qué churros sale! ¡Entro o qué! ¡Está pidiendo cambio! ¡Vuelvo! 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 ¡Abré! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállame! Pepe, es que estamos metidos, tío. ¡No, no, no! ¡Me tomás puta perra! ¡No, no, Jorge! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Tranquilo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No nos peloteen, hermano! ¡Toquen el balón! ¡Tocando! ¡Es un grupo que tocó muy bien, hermano! ¡Vámonos! 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 ¡Aderiste a él! ¡Llegate! ¡Llegate! ¡Pégatele! ¡Pégatele! ¡Saca las puntas! ¡Cardes! ¡A la izquierda! ¡Cardes! 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 ¡Que buen cierre! ¡Cardes! ¡Manuel! ¡Deja a Ricky por la Eiffle! ¡Cardes vos! ¡Cardes! 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 ¡Corre nomás! ¡Felic! ¡Nos tenemos mas! ¡Felic! Adios. ¡C��ytt nose! ¡Pare! ¡Open! 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 Acompañalo Carlos, acompáñalo Carlos ¡Vamos! 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 ¡No lo cortamos! ¡No agranden ustedes todavía! ¡Pablo! 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 ¡Pablo ¡Jugamos con chicos! ¡Si lo apoyas, sí va! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Lo tenías al lado, lo tenías al lado! ¡Lo tenías al lado! ¡Sostenelo bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hasta ahí, hasta ahí, Belén, hasta ahí! ¡Eso es! ¡Qué varón, Pablo! ¡Muy bien, papá! ¡Bien, Pablini! ¡No! ¡Han ningún lado, Julio! ¡Han ningún lado! ¡Han ningún lado! ¡Han ningún lado, Pablo! ¡Te corrió! ¡Te corrió! ¡Te corrió, hombre! ¡En el pie! ¡Eso la ayudada! ¡A la línea! ¡Vamos! ¡Han visto un duro! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pablo! ¡No, no, no! ¡Han visto una abrirle de la cancha! ¡Vardon, abrísela! ¡Porque, escúmame! ¡Han visto una abrirle de la cancha! ¡Pártame a este hermano! ¡Bien, Pablo! ¡Este partido te ha jugado, Abril! ¡Porque, Orde, Salid! ¡Jua! ¡Camil! ¡No, no, no! ¡Déjalo a Toro! ¡Toro conmigo! ¡Vení, vení! ¡Jorge! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Listo! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Buena, buena, buena! ¡Vuelve a tu posición, Suárez! ¡Vuelve a la posición! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vala, salí! ¡Vala, salí! ¡Jóvesela! ¡Vámonos! 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 ¡Man! ¡Vámonos! ¡Ábrala, ábrala! Tiene que volver uno. Tiene que volver, Suárez. Vámonos... Vámonos... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, Suárez. Muy bien. ¡Ah! ¡Muy bien, Suárez! ¡Bien! ¡Miqui, bringtí! ¡Dale, dale! ¡Hay que morder, hay que morder! ¡No importa, no importa! ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Quién hace sombra? ¿Quién hace sombra? Es que no tengo ahí. ¡Venga otra vez! ¡Venga otra vez! ¿Cómo, cómo? ¿Ya? ¿Pago entonces aquí? ¡Venga otra vez! ¡Venga otra vez! ¡Venga otra vez! ¿Vale? Hoy yo voy a compartir un placer